hola cómo están en la clase de hoy vamos a ver base de datos no sql el mapa de conceptos que vamos a tratar tiene que ver con la definición modelos de datos el concepto de escalabilidad control de transacciones y los diferentes modelos para para abordar el control de transacciones o es decir soluciones con y sin control de transacciones y vamos a ver el teorema de cap y cómo se relaciona con las bases de datos no sql generalmente la gente asume que no sql es una contraparte de sql pero en cambio es un tipo diferente de bases de datos diseñada para casos en los que ese los motores tradicionales de base de datos relacional no son no son la mejor opción para para esa solución hay diferencias muy marcadas sí que radican en la esencia de cada una de las soluciones y el origen de las bases de datos no sql principalmente tiene que ver con atender algunas demandas propias de lo que fue la web 2.0 en su momento más para acá ya más para una evolución superior de lo que es la web 2.0 donde la heterogeneidad de formatos la la cantidad de el volumen y los tiempos de respuesta de las aplicaciones web hicieron que los motores de base de datos tradicionales o los sistemas de datos relacionales empiecen a comportarse como un cuello de botella de los problemas de la web y y bueno y en este sentido fueron surgiendo diferentes soluciones no sql que abordan distintos aspectos de la minería de la web se podría decir cuando para definir que es que ese sql no sql perdón podemos decir que no sql es ese conjunto de de conceptos que permiten el procesamiento rápido eficiente de un conjunto de datos poniendo el foco principalmente en la performance luego en la confiabilidad y la agilidad esas características son un poco similares de los motores de base de datos tradicionales aunque en los motores de base de datos tradicionales hacen hacen mayor hincapié quizás en la en la consistencia de los datos sí que es y que no es no es sql por el lado de lo que es es más que digamos una organización de filas y tablas sí sino que además es una herramienta que evita los joints y está se dice que está libre de joints porque no hay relaciones entre los contenidos que vamos guardando salvo que después construyamos consultas que las generen son libres de esquema es decir no debo hacer un diseño de la base de datos y comenzar a almacenar los contenidos en un modelo ya ya diseñado e implementado con algún como ocurre en un motor de base de datos relacional fácilmente permite trabajar en múltiples procesadores se dice también que puede ser utilizada con lo que se denomina hardware commodities y o hardware no no específico sino con hardware genérico a diferencia de algunas soluciones de base de datos que por ahí requieren un hardware específico como puede ser no sea un mainframe cosas soluciones de ese tipo además soporta escalabilidad lineal ahora vamos a ver un poco qué se trata eso de escalar linealmente las aplicaciones y por el lado de lo que no es sql no es no no se trata acerca de del lenguaje de consulta si tampoco se trata de soluciones que son únicamente corresponden a un nicho de soluciones open source tampoco vamos a hablar de no sql siempre que 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 pensemos en big data si no también no es propio de la las tecnologías de cloud computing no necesita un un requisitos diferentes de cualquier otro motor de base de datos en términos de ram o velocidad de discos si esas son como características básicas de lo que es y lo que no es sql las empresas generalmente han capitalizado muy bien las capacidades de de capturar y analizar rápidamente grandes volúmenes de datos muy variados eh y también han incrementado sus capacidades de realizar cambios inmediatos en la lógica de negocio en función de la información que van recibiendo ahora ese esa agilidad o esa capacidad que han ido logrando eh cuando uno ve diferentes drivers del negocio como pueden ser la velocidad en la que llegan los datos el volumen la agilidad de del sistema para para atacar todas esas 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 esa heterogeneidad y esa velocidad eh y la variabilidad de formatos también eh empiezan a ejercer presión sobre los sistemas o sobre las arquitecturas de base de datos tradicionales y estas se vuelven realmente en un cuello de botella eh dentro de una de una organización entonces si uno entonces si uno intenta dar nuevas respuestas con no sé generación de data warehouse para sistemas de soporte a toma de decisiones a partir de los datos que tengo querer integrar también datos no estructurados como pueden ser documentos o trabajar con esquemas un poco más ágiles es decir trabajar con una arquitectura libre de esquemas donde yo pueda ir metiendo contenidos ahí dentro de la base de datos bueno eh ni hablar si empiezo tengo intenciones de meter eh datos que vienen de redes desde un grafo esos contenidos son son difíciles de gestionar en los motores de base de datos tradicionales y si tienen requerimiento de escalabilidad o de manejar grandes volúmenes bueno se vuelve se vuelve eh se vuelve digamos una una herramienta eh ineficiente y que no fue generada para para ese propósito la escalabilidad eh una de las principales razones por las que eh las bases de datos no SQL crecieron en en popularidad fue eh la capacidad de escalar horizontalmente ¿Si? 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 ¿Qué significa escalar horizontalmente? ¿Si? 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 Hey, si yo tengo una limitación de hardware puedo incorporar a mi a mi solución una máquina nueva con procesador, todo instalado otra eh otra arquitectura similar que se comunique con la original Y puedo ir incrementando la capacidad de respuesta de mi aplicación Es decir, puedo ir escalando horizontalmente esa aplicación A diferencia de lo que significa escalar verticalmente Verticalmente significa que dentro del mismo hardware Yo voy agregando más capacidad de procesamiento Ya sea incorporando más disco, más memoria, otros procesadores Pero todo en el mismo hardware Y llega un momento que eso tiene una limitación natural De la dimensión de ese hardware Que hace que uno no pueda escalar más la aplicación De lo que permite ese hardware El concepto de escalabilidad lineal Tiene que ver con que conforme yo incremento el número de procesadores La performance crece linealmente La capacidad de esa aplicación O la performance de esa aplicación Se mantiene linealmente escalable En una relación de uno a uno Entre la capacidad de cómputo que yo incorporo a esa solución Y la performance que consigo Eso generalmente es una cualidad De las bases de datos no SQL Y se da en arquitecturas que son De escalabilidad horizontal Por el contrario Los motores de bases de datos Tradicionales o relacionales Se dicen que no escalan horizontalmente Y están metidos dentro de Lo que es la escalabilidad vertical El control de transacciones es otro mundo Donde las aplicaciones no SQL Y los sistemas de base de datos relacionales También discrepan de manera muy fuerte O tienen soluciones diferentes El control de transacciones es extremadamente importante En los entornos informáticos distribuidos Y están relacionados con el rendimiento Y la consistencia Los modelos de transacciones Conocidos tienen que ver con ACID Que es el utilizado por los motores de bases de datos relacionales Y el base Que utilizan muchos de los no SQL Las principales diferencias Radican en el esfuerzo de desarrollo Y la ubicación de los controles de esas transacciones En algunos En los ACID Los controles de transacciones Son delegados al motor de base de datos Mientras que en otras soluciones Los controles de transacciones Tienen que ser hechos programáticamente Una transacción típica de un movimiento bancario Tiene que ver con Dos pasos fundamentales El inicio de la transacción es El primer paso es sacar dinero de una cuenta Y depositarlo en la otra Y terminar la transacción Esa operatoria se considera que es atómica Y que debe iniciar y terminar De manera satisfactoria Si no hay una vuelta atrás Y no se realiza la transacción Para entonces Para que se considere confiable La transacción Ambos pasos deben funcionar O se debe deshacer toda la operación Los motores de base de datos relacionales Utilizan Las primitivas de Begin transaction En transaction Y la transacción es siempre responsabilidad Del motor de base de datos El control de transacciones A través de ACID Los motores de base de datos Van a controlar las transacciones Van a controlar las transacciones A través de la Atomicidad Consistencia Independencia Y persistencia O lo que es Mejor dicho va a ser Atomicidad Consistencia Aislamiento Y durabilidad Para los términos que se corresponden Con el acrónimo ACID La atomicidad tiene que ver con todo o nada Es decir La transacción O se ejecuta toda completa O no se ejecuta Es decir No se puede dividir esa transacción Por eso se dice que es una operación atómica La consistencia La transacción pasa Pasa la base de datos De un estado consistente A otro que también es consistente No puede haber Un paso de un estado Consistente a uno que no sea consistente El aislamiento tiene que ver con que Cada una de las transacciones Se ejecutan de manera independiente Y la durabilidad Con que un cambio De un estado consistente a otro A través de una transacción Luego se persiste Es decir Se guarda en la base de datos El foco de ACID Está puesto principalmente En la consistencia Y en la integridad Por sobre otros desafíos Que puede tener una base de datos Y va a utilizar estrategias de bloqueos Para conseguir eso Es decir Ante una situación Donde La base de datos Obedece a un modelo de datos Transaccional ACID Cuando Inicie una transacción En el recurso Al que se quiere escribir Habrá un bloqueo Y luego se libera Y ese recurso Estará disponible Nuevamente Para escritura Mientras Se encuentre bloqueado O para poder visualizar La respuesta De ese estado nuevo Va a haber un delay Que Dependiendo del entorno Donde estamos trabajando Puede ser aceptable O no En algunos casos Como puede ser Algunas aplicaciones web Que requieran De Cierta capacidad De escalar O de responder Mucha cantidad O atender a muchas Transacciones simultáneas Siempre que hablamos De transacciones Hablamos De operaciones De Escritura Todas las que Sean una modificación De los datos Las de lectura No va a pasar eso Entonces En el caso Donde Yo no tenga Un control De transacciones Como es el caso De Base Este Este caso El El énfasis No va a estar Puesto tanto O El foco No va a estar Puesto tanto En la En el control De consistencia En la fiabilidad De los datos Sino En Mantenerse Activo Y no Generar bloqueos ¿Sí? De ningún tipo Imagínense El caso De De un e-commerce ¿Sí? Tengo un carrito De compras Pago y envío Eso La generación De De bloqueos O de O de Delays En ese tipo De aplicaciones Es Un bloqueo Es Una pérdida De clientes Entonces La alternativa A esa Acid Planteada Por Base Tiene que ver Con La Una disponibilidad Básica Del recurso ¿Sí? Que va a permitir Que los sistemas Sean Temporalmente Inconsistentes Para que las Transacciones Sean manejables Un estado Relajado Que va a permitir Que algunas Inconsistencias Temporalmente Y los datos Puedan cambiar Mientras se usan ¿Sí? Es decir Yo puedo estar Usando los datos E ir cambiándolo Y ir cambiándolo A la vez Para reducir La cantidad De 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 Los recursos Que va a Estar Consumiendo La aplicación Y por otro lado Un criterio De consistencia Eventual Que significa Que cuando Toda la lógica De servicios Fue ejecutada Yo voy a poder Llevar El sistema A un estado Consistente Pero Primero voy a tener Que ir atendiendo Todos Las Los Los pedidos Previos De Transacciones Que hubo A diferencia De Los motores De base De datos Tradicionales Que usan Acid Base Se enfoca Más que nada En la disponibilidad ¿Sí? El objetivo Es permitir Que Se almacenen Nuevos datos Incluso A riesgo De no estar Sincronizados Durante un Corto periodo De tiempo Con la base ¿Sí? Pero la idea Es que siempre Estén Estén Llegando Los Los datos En un En una En una Batalla Digamos O en una Comparación Entre Acid Y base Uno Va a prestar Principal Atención En Bueno Los La Los Digamos Que las Transacciones Van a generar Bloqueos Pero Siempre Siempre Va a llegar A un Estado Consistente ¿Sí? Pone El Énfasis O Los Cuidados En La Consistencia En La Confiabilidad De Los Datos Y por Y por El Otro Lado En el Caso De Base Va a Poner El Énfasis No En Bloqueos De Escritura Sino En El Throw Pull ¿Sí? El Throw Pull Va a ser Clave Para Garantizar Que ese Flujo De Datos Llegue A La Base Que no Se Produzcan Bloqueos Y Luego Una Vez Que Llega Un Estado Relajado Pueda Consistir Los Datos Si es Necesario ¿Sí? Wewer Introduce Por Primera Vez El Teorema De CAP En En El Año 2000 El Teorema De CAP Establece Que Cualquier Sistema De Base De Datos Distribuida Puede Tener Como Máximo Dos De Las Propiedades De De CAP Que Son Alta Disponibilidad Consistencia Y Tolerancia A Particiones Cuando Hablamos De Alta Disponibilidad Decimos Que La Base De Datos Permitir A Los Clientes Actualizar Los Elementos Sin Ninguna Demora Tiene Gran Disponibilidad El Tema De Tolerancia A Particiones Es Que La Capacidad Del Sistema Para Seguir Respondiendo A Solicitudes De Los Clientes Incluso Si Falla La Comunicación Entre Algunos De Sus Nodos Va A Continuar ¿Sí? Eso Significa Que Sea Tolerante A Particiones Y La Consistencia Tener Una Versión Única Y Actualizada Y Legible De Los Datos Disponible Para Todos Los Clientes Entonces Cap Dice Que Las Tres Situaciones No Pueden Darse En Simultáneo Sino Que Se Dan De A Dos Es Si Alta Disponibilidad Con Consistencia Alta Disponibilidad Con Tolerancia A Particiones O Consistencia Y Tolerancia A Particiones Podemos Ver El Diagrama De Cap También Con Un Esquema De Visualización Con Las Distintas Soluciones Donde La Disponibilidad Es decir Que Cada Cliente Pueda Siempre Escribir Y Leer Con La Consistencia Es decir Que Todos Los Clientes Siempre Tengan La Misma Visión De Los Datos Va A Estar En Esta Combinación En Este CA Van A Estar En Ese Lugar Los Motores De Datos Relacionales Después Consistencia Y Tolerancia A Particiones Hay Algunos Conocidos Como Algunas Bases Como MongoDB BigTable Y En El En El Caso De Disponibilidad Y Tolerancia A Particiones Nos Encontramos Con Algunas Soluciones También Orientadas A Documento O Clave Valor Como Cassandra Coach Estos Modelos De Base De Datos Orientados A Clave Valor Si Donde Un Una El Almacenamiento Es Simplemente Una Clave Y Un Valor Donde Se Prioriza El Acceso Rápido A Ese Contenido Para Optimizar Generalmente Sitios Web O Aplicaciones Que Tienen Que Tienen Tener Tiempo De Respuesta Muy Breve Generalmente Están Alocadas En Memoria Este Tipo De Fases De Datos Y Sus Bases También Están En Memoria Las Familias De Columna Tratan De Solucionar Problemas Con Matrices RALAS O Sparse Matrix Estos Sistemas Van A Permitir A Través De Generar Algunas Claves De Fila Y Columnas Y Algunas Familias De Columnas Nos Van A Permitir Densificar De Alguna Manera Esa Matriz Y Las Bases Datos De Grafos Van A Permitir Nos Representar Algunas Algunas Estructuras De Redes Por Ejemplo Redes Sociales O Detección De Fraude Interrelaciones De Datos Las Bases Datos Orientadas A Documentos Nos Van A Permitir Almacenar Estructuras Jerárquicas De Documentos Como Pueden Ser Jasons Que Vienen De Una API Como Twitter O Una API Como La Spotify Que Vamos A Usar Para Los TP Si Y También Puede Haber Una Base Datos Orientadas A Documentos Pensadas Como Bolsas De Palabras Es Es Que No Hay Una Estructura De Jerarquía En El Caso De Almacenamiento Clave Valor Nosotros Tenemos Una Clave Que Generalmente No Tiene Algún Sentido Puede Ser Alguna Clave Hash Alguna Cosa Así Y Un Valor Estas Claves Van A Ser Valores Y Los Valores Pueden Ser Cualquier Tipo De Datos Si Una Imagen Un Video Una Página Web Algún Resultado De Una Búsqueda Que Alguna Api Necesita Callear Si Los Pros De Este Tipo De Almacenamiento Es La Escalabilidad Y La Simplicidad De De La Api De Comunicación Es Es Amite Un Put Un Get Y Un Delete Con De La Base De La Base De Valor Las Contras Es Que No Se Puede Consultar Por Los Valores Si No Hay Un Esquema De Consulta Por Valores Por Otro Lado El Esquema De Familia De Columnas Yo Les Mencionaba Que Sirven Para Trabajar Con Base De Datos Que Son RALAS Donde Tenemos Algunos Valores Pero No 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 La Mayoría De La Matriz Esa Como si Fese Una Especie De Matriz De Ascencia Está Vacía Si Entonces La Vamos a Construir Claves A Partir De Las Filas Y Las Columnas O Familia De Columnas Y Con Eso Vamos A Generar Una Tabla Densa Con Una Clave Generada En Por Filas Y Columnas Y Con Un Valor Y El Valor Es Parecido Al Ejemplo Anterior En Ese Valor Podemos Almacenar Algún Blog O Alguna Algún Tipo De Archivo Particular Los Pros Tienen Que Ver Con La Escalidabilidad También Y La Disponibilidad Y Las Contras Tienen Que Ver Con Que No Se Pueda Hacer Consulta Sobre Generalmente Sobre Los Valores Que Dado Por Cómo Construyo Las Claves A Partir De Filas Y Familias De Columnas Esa Clave Acá Se Puede Ver Un Ejemplo Vamos A Tener Una ID De Fila Una Familia De Columnas Que Acá Puede Haber Diferentes Atributos Propios Del Negocio Puede Haber Aspectos Temporales Y El Valor Que Será Ese Blob En Formato Binario Las Bases De Datos De Grafos Nos Van A Permitir Almacenar Relaciones Es Es De Un Nodo A Otro Nodo Va A Existir Una Arista Una Relación Tanto Los Nodos Como Las Aristas Pueden Tener Algunas Propiedades Si Pienso En Twitter Voy A Hablar De Que Un Usuario Sigue A Otro Entonces El Grafo Va A Dirigido Va Haber Caminos Pero Los Caminos De Vuelta No Están Como Que No Están Expresados Distinto Es Si Pienso En Por Ejemplo Un Grafo No Dirigido Como Facebook Donde La Relación Habla De Amistad Entonces Estos Dos Son Amigos Hay Un Arista Que Une Los Dos Nodos Pero No Tiene Flecha Porque Es Simétrica La Relación Si Esta Este Tipo De Base De Datos Permite Hacer Consultas De Redes Con Alguna Facilidad Si Permite Escribir Algunas Queries Que Para Obtener Algunas Lecturas Del Grafo Que A veces No Son Tan Simples Como La Longitud De Caminos Hacer Algún Tipo De Recorrido En Particular Evaluar La Centralidad De Un Nodo Es 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 Cómo Qué Capacidad Tiene De Partir La Red Y Qué Protagonismo Tiene Dentro De Esa Red De Ese Nodo La Contra Es La Escalabilidad En este Caso Estas Estructuras De Datos Son Bastante Complejas Y Y No Escalan Tan Fácilmente Por Otro Lado El Almacenamiento De Documentos El Almacenamiento De Documentos O Las Bases De Datos Orientadas A Documentos Tenemos Por Un Lado Una Organización Jerárquica Anidada Piensen En Este Tipo De Almacenamiento Como Archivos JSON Donde Yo Voy A Tener Las Claves De Esos Diccionarios O De Esos Objetos Y Al Final Los Valores Entonces Puedo Tener Jerarquías De Documentos La Parte Positiva Que Tiene Esto Es Que No Existe Una Capa De Mapeo De Objetos Es Es decir Al Ser Libres De Esquema Uno Puede No Necesita Definir Previamente Que Documento A Guardar Entonces Puedo Ir Escribiendo Todos Los Archivos Sin Necesidad De Definir Un Esquema La Contra Que Tiene Por ahí Son Los Lenguajes De Consulta Generalmente Este Tipo De Base De Datos Se Consultan A Través De Algún Lenguaje De Programación Y Uno Tiene Que Escribir Las Queries En Ese Lenguaje Por ejemplo En el caso de MongoDB Que Es la base de datos que vamos a usar en el curso Uno escribe generalmente en Javascript o si accedemos desde R tenemos alguna interfaz ahí para también para escribir consultas pero siempre hay una mezcla de Javascript metida en el medio cuando usemos el cliente Robo3T vamos a escribir en Javascript otro modelo no SQL orientado documento también que es diferente al jerárquico tiene que ver con las bolsas de palabras donde vemos el documento como un conjunto de palabras al que le asociamos una métrica a cada palabra no hay un orden todas tienen más o menos la misma probabilidad de ocurrencia hasta que le asociamos una métrica que puede ser la frecuencia de ocurrencia una frecuencia relativa dentro del documento bien hasta acá estamos con los temas de base de datos no SQL acá está la bibliografía de referencias al libro de McCready y Kelly acá van a encontrar todos los contenidos que están plasmados en la presentación y están en distintos capítulos así que van a tener que ir saltando porque hay muchos ejemplos por ahí hay algunos ejemplos que se van por las ramas pero vayan a los tópicos que fuimos tocando y después la comparación entre SQL y no SQL hay un artículo que también está bueno es como un resumen les va a servir bueno nos estamos viendo hasta luego